¿Me podéis escuchar? ¿Oye, oye? ¡Dios! ¡Te odio! ¡No! ¡Dais! ¡A explotar! Hoy hemos ignorado a nuestras novias durante 24 horas y no os podéis imaginar cómo se han enfadado. A medida de que iba pasando este vídeo, cada vez se iban cabreando más, más y más. ¡Hasta explotar! ¿Quién ganará? ¿Una ignorando a Ari o harta a Natalia? Pero aquí no acaba la cosa. Las chicas también competían para ver quién era la que más paciencia tenía. ¿Ari o Natalia? Por cierto, al final ha pasado una cosa que... Quedarás hasta el final para flipar y 40.000 likes en este vídeo. ¡Empecemos! Y el que más ignora a su novia va a ganar 1.000 euros. ¡Ay, ay, ay! ¡Yo voy a ganar! ¡No la harán! ¡De una forma increíble! ¡Váis a flipar! Quedamos hasta el final del vídeo porque Natalia va a quedar súper cabreada después de que yo la ignore. La chica que más cabreada cabe ganará 1.000 euros. ¡Se puede correr, se puede correr, se puede correr! ¡Vaya pidato de risa! ¡Váis a flipar! Y hoy tenemos el juego ni más ni menos que 1.000 pedazos de euros. Bueno, lo primero, voy a ir a la gaming. ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Qué voy a hacer es que voy a poner aquí a jugar Fortnite? Y cuando ari venga a la vida ignorar, voy a decir un montón de cosas. Y creo que se va a pagar un montón. ¡Rápido, chavales! ¡No pude perder contra la maldita una! ¡Una va a tener que perder sí o sí! Y por eso tengo el mejor plan de la historia. ¡Vaya liada va a haber en este vídeo! ¿Quién creéis que se va a enfadar más? ¿Ari o Natalia? ¡Ponedmelo en los comentarios! Además, tengo una cosa preparada que os va a gustar muchísimo. Y lo divertido de este reto es que yo voy a poder estar viendo todo lo que hacen las dos parejas. Tanto Arta y Natalia como Unai y Ari. También lo divertido es que van a haber cuatro rondas. En cada prueba va a haber un ganador. Pero, ni Arta ni Unai van a saber quién gana cada prueba. Eso le dará un plus extra de intriga a estas pruebas. Pero nosotros sí que vamos a saber el resultado en directo. Tengo el máximo portátil, así que sabré en todo momento lo que está pasando. ¡Seguro! ¡Qué bueno, tío! La primera cosa que voy a hacer para ignorar a Natalia va a ser literalmente tumbarme en la cama. Hacer como que estoy dormido porque Natalia se enfada muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Cuándo me voy a dormir? Literalmente muy tarde y me levanto también muy tarde. Y además ahora que son las dos de la tarde, levantarse a las dos de la tarde es bastante, pero que bastante raro. Lo que voy a hacer es para llamar la atención de Ari, voy a empezar a gritar como un loco que tengo un regalo. Y cuando venga, no le voy a hacer nada de caso. Se va a enfadar un montón. Es que vamos a empezar a gritar ya, a ver si viene Ari. ¡Ari! 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 ¡Ven, ven! ¡Que tengo un regalo para ti! ¡Ari, ven, ven, ven! ¡Ari, ven, ven, ven! ¡Corre! ¡Corre, corre! Por lo cual, vamos a hacer nada más rapidísimamente a las persianas. Como si yo realmente estuviese durmiendo, nos ponemos estos pantalones. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Esto lo tiramos para allá. ¿Qué? ¿Estás bien? Dime. ¡Ojo! Ahí entra Aria, a la habitación. No hay de momento jugando al Fortnite tranquilo. Vale, vale, vale. ¡Uno hay! ¡Va, va, va! ¡Ojo! ¡Qué buena! ¡Senticinueve! 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 ¡Vamos! ¡Joder, mía! ¡Vamos! ¡Pero, a ver, dime qué quieres! ¡Hay otro, hay otro! ¡Eeeh! ¡66, 66! ¡Está una bala, está una bala! Unai, ¿qué has hecho? ¿Qué pierda más? ¡Vamos! ¡Kunai! ¡Kunai, que estaba en medio de una llamada! ¡Está viniendo, chicos! ¡Está viniendo, está viniendo, está viniendo, está viniendo! Vale, está, concéntrate, concéntrate, concéntrate. Y vosotros, suscribiros al canal ahora mismo, que es totalmente gratis. Cogéis este botón rojo, lo puséis para que se convierta en gris. Y os unís a la mejor familia de absolutamente todo YouTube. Los diarios todos los días a las 8.40 horas españolas. Suscribiros al canal y darle like, a ver si podemos llegar a 30.000 likes. Vale, a ver, una y está en la gaming mientras vacila Ari. ¡Madre mía, lo que puedes salir de aquí! ¿Quién me está tocando, tío? Vale, vale, aquí, ¿vale? ¡Una Ari! Vale, venga, pica, pica, venga, para tu casa. ¿Alta? ¿Qué hace tú durmiendo? Oye. ¿Qué hace? Pues sí, súper. Oye. Arta. Arta, venga, va, levántate. Que aquí es muy tarde. ¿Qué hace tú durmiendo hasta ahora? Yo de verdad que no entiendo. Oye, un momento. No entiendo, de verdad. Arta. Va, levanta. 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 Venga, va, Bandul. Levanta, levanta. Levántate. Que es muy tarde. ¿Qué quiero por los niños al cole? Estoy soñando como que Ari, que está feo, me está tocando. ¿De qué va? ¡Unais! Con la sala, vale. ¡Unais! A la escopeta. ¿Por qué me ignoras? Vale, sí. ¡Unais! ¡Unais! Oye, no me estás haciendo gracia. Oye, ¿y tú de qué vas? ¿Cómo que sea? Oye. ¿Pero qué te pasa? ¿Te lo que hagas o no? No, no, no. 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 Yo creo que está soñando despierto. ¿Qué haces? Oye. Hola, Maximo Squad. Dios, qué pesadilla acabo de tener, chicos. Oye. ¡Buah! Qué pesadilla acabo de tener. Como que alguien me estaba tocando todo el rato, ¿sabéis? Sí, yo. Hola, te estoy tocando. Buenos días. Anda, yo, mira. Tengo flujo. ¡Eh! ¡Eh! ¡No va! ¡Se apagó la pantalla por la cara! ¿Cómo que por la cara? Pero si te la he apagado yo. Oye, Unai. Oye, hoy invisible. Unai. Unai. Maldito wifi se ha apagado la pantalla. No va, tío. Se ha apagado la pantalla. Unai, por favor. Madre mía, tío. Unai. Pero bueno, os voy a enseñar cómo me lavo absolutamente todos los días mis preciosos dientes que los tengo blancos. Lo primero es justamente hacer esto, ¿vale? ¿Vale? Hacemos así. Hacemos así. Hacemos un poquito. ¡Huartas! ¡Está pasando un montón! ¡Le está tirando los cepillos de dientes! ¡Sacudimos bien! ¡El cepillito! ¡Muy bien! ¡Huartas! ¿Vale? Lo segundo es... ¡Huartas! ¡Huartas! Hacemos así, hacia un lado, ¿vale, chicos? Entonces, los siguientes volvemos a sacudir un poquito. Y ahora ponemos la pasta dental, ¿vale? Ahora que ponemos la pasta dental, hacemos así. Y hacemos el baile del conguito. ¡Arriba, abajo, abajo! ¿Me puedes estar hablando? Vale, a ver, de momento nada. Ahí va Ari. Bueno, le está ignorando completamente. Vale, mirad la cara de Ari. ¿Está muy enfadada? No, no puede ser. Se va, se va. ¡Se fue Ari! ¡Vaya enfado! ¡Hola, chavales! ¡Estoy desafado! ¡Que Unai se ríe! ¡Ja! ¡Buena Unai! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Yo creo que la primera ronda la he ganado yo 100%, porque harta, yo creo que no va a enfadar tanto a Natalia, ni de broma. Y ahora lo que hacemos es simplemente, vamos, el cepillito, metemos agua en la boquita. Está muy bien, pero me puedes escuchar. ¿Me puedes escuchar? ¡Para ya de hacer el tonto! ¡Te estoy hablando! ¡Que hay que ir a por los niños! ¡Que no notan tiempo! ¿Puedes espabinar? ¡Oye! ¡Oye! Mira, ¿sabes qué? ¡Ya voy yo! ¡Bien! ¡Pum updating, Natalia! ¡Se va, se va, se va, se va, se va! ¡Madre mía, chavales! ¡Natalia se ha cabrado muchísimo! ¡Espero que la primera prueba la haya ganado sí o sí! ¡Madre mía, cómo se nota que una ia y arta son hermanos, la verdad! Pero el ganador lo voy a dar ya, ahora mismo. Y para mí, la mejor ha sido... ¡Alta! Voy con ellos, pero no les voy a decir nada, solo lo sabremos nosotros. ¿Qué participantes, cómo vais? ¡Wow, chaval, pues yo la he liado muchísimo con Natalia! Yo también con el Forrest la he ignorado un montón y se ha cabreado un montón. ¿Pero qué dices? Si seguro que no se ha cabreado. Tranquilidad, eh, tranquilidad. Los veo muy picados, pero aún quedan pruebas. Hombre, yo quiero ganar los mil euros. Y además, en esta ronda me voy a liar con una persona que vais a flipar. ¡Uy, uy, uy! Yo me voy a liar, yo lo voy a hacer por mi propia cuenta. ¡A la paga! ¡Que ya me pido! ¡Me cago en la leche, maldito amigo! ¡Va, va, va, va! ¡Rápido, rápido! El tiempo pasa, el tiempo pasa y las pruebas pasan. Aquí hay más tensión que nunca, quedaros hasta el final. Venga, venga, segunda prueba. Yo confío en que una vez puede empatar esta gran competición. Porque como gane harta, no será tan divertido. Y la segunda cosa que tengo preparada es jugar básicamente al básquet. Natalia le encanta el básquet y siempre cuando estoy jugando... ¡Va a ir al helicóptero! ¡La policía! ¡La policía! ¡Aquí! ¡Ayuda! ¡No! Creo que no llego. Entonces, en cuanto empiece a jugar realmente lo que va a hacer Natalia es venir corriendo para jugar conmigo. Y yo obviamente no haré nada de caso. Y si ya la primera broma se ha enfadado, ahora va a explotar. Le voy a tirar la pelota en la cabeza, le voy a tirar la pelota en la cara y vamos a ignorarla a un nivel extremo. Para que se enfade muchísimo más. Y además Natalia se cansa muchísimo siempre y siempre tiene que estar bebiendo agua. Por eso de la mano de los chicos de AirUp que ahora os explico todo, me van a ayudar a ignorarla al máximo y con los mejores sabores del mundo. Ahora os explico sobre esto porque literalmente es la cosa más impresionante que he visto en mi vida. ¡Vais a flipar! ¡Abre! ¡Abre! ¡Una ahí! ¡Una ahí! ¡Ya comentábamos! ¡Abre! ¡Abre! ¡Siéntate! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ya! ¡Aquí! ¡Vale! ¿Quién quieres? ¡Te tengo que pegar! ¡Una cosa! Que hasta ahí yo seguro que tiene un reto de mucha pasta, mil euros, de a ver quién ignora más a su novia. Entonces, yo la primera broma ignoro un montón a Aries, pero yo creo que no he ganado la primera por las caras de... ...de nácar y todo eso. ¡Ay, Unai! ¿Qué vienes a hacer aquí? ¿Qué quieres que haga yo? ¡Que me ayudes! ¡Guau! Unai se está aliando con Abril. ¡Qué locura! O sea, necesito algo a cambio. ¿Y si te doy 200 euros? Eh, 200 es muy poco, Unai. 400. 250. No, más. 300. ¡No! Subo más. Vale, pues 300. Me quedo con 300. Perfecto. Gracias por haber hecho negocios contigo. Buena estrategia de Unai. Se lo ha pensado muy bien, porque aliarse con una mejor amiga, buena idea. Ahora Aries sí que se va a cabrear, pero de verdad. Y obviamente en este reto no estéis solos. Yo seré el ayudante. ¿Y harta mientras tanto jugando al básquet? ¡Vale, vale! ¡No, el rebote, el rebote! ¡Ay, ay, ay! ¡No sé lo que puede salir de aquí, pero vale! Más... Es que no entiendo. ¿En qué idioma está esto? ¿Y por qué anda hasta al revés? ¡Ah! Ahora sí. ¡Ay, porque hacen ruido que estoy intentando leer! ¿Qué está haciendo ahora? ¡Está jugando el balaceto! ¡Sí, mí! ¡Ahí! Tú lo que tienes que hacer es ignorar Aries a toda costa. A eso llego, pero dime algo para ignorarla. Yo he quedado con Aries porque ella tenía que hacer los deberes o algo así. Yo la iba a ayudar o no sé, cosas de ellas. Y pues he pensado, pues aprovecha y ignorarla totalmente. Haz como que estás aquí conmigo hablando y yo pensé ignorarla. ¡Vale! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Que viene! ¡Veamos harta con Natalia! ¡Jugando sin mí! ¡Vamos, vamos! ¡Juai, Marta! ¡Vale, Arte y Natalia están jugando. ¡Juando al baloncesto alias básquet! ¡Ojo! ¡Arte y Guillebe se están pasando el balón! ¡Vale, vale, vale! ¡Pónmela, pónmela! ¡Ay! Ignorando a Natalia, no le pasan la bola. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué malo eres! ¡Oye! ¡Guille, guille! ¡Qué lejos! ¡Qué lejos! ¡Qué le pasa, tío! ¡Por qué no me habla! Natalia también es muy explosiva, así que harta tiene muchas posibilidades de ganar. ¡Apa, que no hay juntos! ¡Qué raro! ¡Ojo! ¡Ahí entra Ari! ¡Vale! ¡Uh! ¡Uh! ¡Abril pasa de ella! ¡Uh! ¡Ahora hay, oye! ¡A ver si... ¡Chicos! ¡Ojo! ¡Mirad esto! ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡A ver, a tirar, a ver! ¡in hay! ¡Ah! ¡Aris está querando patidifusa! ¡Oye! ¡Aaah! ¡Que no! ¡Ah, si no me aburro, tío! ¡Para, si no me aburro, tío! ¿Por qué me están ignorando? ¡Toma! ¡Nin wo! ¡Ponemos que hablar en serio! ¡Vamos, kire! ¡Pasa! ¡Pasa, pasa! ¡Y... ¡Gολ! ¡Sí! ¡Tío, somos los mejores, tío! ¡Sí, hermanos! ¡Vale, bien, hermanos! ¡Sí, hermanos! oye no es como que te falta hidratación en la boca si a mí un poquito estoy muy cansado pero lo que hacéis agua que tengo sed oye que guapa esta botella tomate ahora que vea un poquito hay que insertarse chicos siempre hay que innatarse ojo es slime no no es slime oye te has enfadado conmigo no 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 una moto a ver una ahí no para alguien anda ya no no este hay que hacerlo vamos se va a la madre mía una y lo ha hecho super pero que super bien que locura madre mía se ha enfadado un montón una y lo hemos hecho super bien 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 a ver ooooh 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 para para muy buena esta agua super buena y tiene sabor por lo demás no puedo dar sabor a mango no y natalia también se va enfadada bravo para los dos toda un por esta super mega ultra rayada te voy a cabre un montonazo contigo eh bien y bien y bien y bien chicos pero tio que es esta agua te explico super mega ultra rapido que lleve esta es la nueva botella de air up tu diras que es air up los chicos de air up me han ayudado a vacilar a natalia ehh eso es muy buena Y el caso es que esta es una botella Pero es una botella totalmente diferente a las demás Es ligera y además tiene esto Para que la podáis llevar al cole, es perfecta ¿Y en qué se diferencia de una cantimplona normal? Con Air App puedes beber agua Pero con sabores, Guille Ya decía yo que me sabía mango A ver, realmente es agua totalmente normal Pero ¿veis que tiene una cápsula aquí? Esta cápsula se la he puesto yo Lo que hace cuando te la pones es que a base de tu olfato Es como que el agua sabe a lo que tú elijas Qué guapo, ¿no? Si la cápsula está justamente así para arriba El agua sabe al sabor Qué buena que está Qué guapo, porque es agua Pero a la vez no te aburres, porque tiene sabores Pero si bajas la cápsula Ya no tiene ningún tipo de sabor Qué locura es esta Mola muchísimo Lo bueno de esta botella es que no hace falta Ni siquiera inclinarla para beber Sino que haces así Y ya bebes, porque funciona como una pajita Lo que pasa es que esto yo no lo sabía Y ahora que lo sé es la mejor función de todas Buah, qué bueno Es que este producto es mágico No es magia, Guille Es ciencia Y es que además esto no tiene ningún tipo de azúcares Es decir, totalmente natural Eso es súper bueno Así que os lo dejo en la primera línea de la descripción Ir a comprar vuestra catiplora para sorprender a vuestros amigos del cole Nosotros lo vamos a dejar justamente por aquí Y nosotros nos vamos a seguir ignorando a Natalia ¡Vamos, vamos! Voy a reunirlos a los dos Creo que esta prueba la ha ganado ¡Una! ¡Bien, bien! ¡Uno a uno! Muy bien participantes Segunda ronda completada Vamos a por la tercera Una y te vas a cagar Que me voy a cagar Vas a flipar en esta ronda ¡Ja, ja, ja! Y me vas a amenazar tú Tengo una cosa preparada de locos Yo sí que tengo una cosa preparada de locos Venga, yo me pido Dime, chívame quién va ganando ¡Que no puedo! ¡Que va contra las malditas normas! ¡Por favor, por favor! ¡Por favor! ¡Que no, no te pienso en chívar nada! ¡Dímelo, dímelo, dímelo, dímelo! ¡No, que no! ¡Yo me voy! ¡Me cago en la maldita leche, tío! ¡Pues yo también tendría que irme! ¡Pálgame! ¡Pálgame! ¡Tengo una preparada aquí, aliadón! Mía, chicos, es que... A ver, no estoy al 100% mosqueada Porque, bueno, vale No me voy a alterar Pero es que... Me acaba de ignorar en mi puñetera cara Unai ¿Ves normal esto? Porque yo... No Como haga algo más Es que os lo prometo Estoy a punto de explotar O sea, que tenga cuidado Si estás viendo esto Porque te lo prometo Que te voy a meter un tal puñetazo Que vas a salir volando a la china Hay que pensar otra cosa Para hacer en la siguiente ronda Porque seguro que Arta ya tiene algo pensado A ver, no sé ¿Tú sabes algo? A ver, vamos a pensar Eh... Ah, unai ¿El qué? ¡Unai! ¿Qué? ¡La colchoneta! ¡La colchoneta! ¿Qué le pasa? ¿Qué es la solución? ¡Claro, claro, claro! ¡Sí, sí, sí! Venga, ya lo tengo A ver, piensa que en la colchoneta siempre está Sergi Porque siempre está haciendo parkour, saltando y todo eso Entonces tú puedes ir cuando esté con Ari o lo que sea Y ignorar totalmente a Ari Y seguir hablando con Sergi como si nada O sea, ignorarla los dos Además que creo que Sergi estaba haciendo tiktoks abajo ¡Guau, guau, guau! ¡Perfecto! ¡Voy, voy, vaya! Vale, chicos, quedamos hasta el final del vídeo Si creéis que Unai va a ser el ganador Esto no puede ser Ya me estoy volviendo loca Me está ignorando todo el rato Le digo No puedo más Me va a volver loca ¿Por qué está haciendo esto? ¿Yo qué le he hecho? ¿Yo qué le he hecho? Y a mí me está enfadando cada vez más, más y más Voy a ir a hablar con él Y voy a dejar las cosas bien claritas ¿Quién se ha creído? Bueno, 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 chavales Lo que me acabo de empezar va a hacer una locura Y es que me voy a meter en la ducha Voy a dejar abierta esta puerta Voy a dejar abierta también la ventana Y me voy a empezar a duchar Seguramente Natalia ahora mismo esté súper cabreada Porque la conozco Y va a intentar hablar conmigo Entonces la voy a ignorar de todas las maneras Pero en la ducha ¡Ay, Dios mío! ¡Ahora no sé cuánto va a ir de agua! ¡Ya está bastante fría! ¡Me voy a meter en tres! ¡Ojo, Harta, que entra la ducha! ¡Va a entrar la ducha! ¡Cole esta tierra! ¡Está fría, está fría, está fría, está fría! ¡Me da igual! Vale, estoy escuchando a alguien subir por las esceneras ¡Que no te he venido de Natalia! ¡Que no te he venido de Natalia! Vale, chicos, sí que es verdad que Seguir está ahí haciendo detox Así que voy a ir y le voy a proponer lo mismo que abrir A ver si me quiere ayudar ¡Chaki! ¡Chaki! ¡Deja de esto ya! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué sabía, Don Gicto! ¡Ja, ja! Bueno, da igual Y Unai, a ver, no me lo creo Está hablando con Sergi Y se va a compinchar con Sergi, el exnovio ¡Madre mía, qué locura! Y es que estoy haciendo contra Harta A ver quién ignora más a su novio A ver, yo no quiero hacerle eso a Ari Pero es que son 200 euros Y con eso me puedo cobrar las mejores zapatillas del mundo de parkour ¡La tenemos que ganar, Sergi! ¡Sí, la tenemos que ganar! ¡Sí! ¡Venga, ya te ayudo! ¡Vamos, vamos! Vale, así que Unai y Sergi van a hacer un TikTok ignorando a Ari Sergi, Unai haciendo TikToks ¡Qué raro! Mirad, están ahí ¡Qué raro! ¡Ojo! ¡Ahí viene Ari! ¡Ahí viene Ari! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Muy bueno, Anai! Es que qué raro Si yo también me he sabido esto No me gusta Puedo grabar esto con vosotros, por fin No me gusta nada Hay algo aquí ¡Ahí está! ¡Natalia está ahí en la puerta ya! ¡Ay! ¡Que está viniendo también Natalia! ¡No! ¿Pero qué es esto? ¡Ata! ¡A-R-T-A! ¡Cuchy, cuchy! A lo mejor desde aquí no me escucha Así que vamos a ir afuera Sí, 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 sí ¡Se va a cagar! ¡Ya para atrás! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Ay, la batería! ¡Ope! ¡Dale, vale, va! ¡Tres, dos, uno! ¡Chicos! ¡Ari quiero hacer un TikTok con ellos! ¡Pero ellos pasan de ella completamente! ¡Ay! ¡Ay! ¡Una ahí! ¡Qué buena! ¡Una ahí! ¡No tengo ahí! ¿Qué? ¡Sé, sí, qué soy yo! ¡No te la borra que te queda mejor! ¡Ah, sí! ¡Era mucho! ¡Ay, increíble! ¡Joder, tú! ¡Me está tocando algo! ¡Ah! ¡Bichos! ¡Hay bichos! ¡Bichos, bichos! ¡Tú, bichos! Oye, me estoy enfadando Este se piensa que me puede ignorar a mí Natalia le está abriendo la ventana a Arta ¡Oye! ¡Para! ¡Para! ¡Y Arta cantando! ¡Arta! ¡Y bueno, chicos! ¡Este es mi concierto! ¡Este es mi nueva canción! ¿Qué dices? ¡Arta! ¡Que sé que me estás escuchando! ¡Que sé que me estás escuchando! ¡Este es mi nueva canción! ¡La nueva canción! ¡Me salmó! ¡Sí, ya te lo doy! Voy a partir la puerta No, hazme un tiktok, dale O sea, poné... ¡Me beso a mí con cara de gracia! ¿Eh? ¡Unay! ¡No más de gracia! ¡Mira, te lo sabes allí! ¡No sé! ¡Ese es we guapo! ¡Para, para, para, para! ¡Unay! ¡No! ¡Dais asco! ¡Yo venía a hacer un tiktok con vosotros! ¡Ni me tratáis así de mal! ¡We guapo! ¡Ari, ari, 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 ari! ¡Lo siento, lo siento, lo siento! ¡Lo siento, lo siento! ¡Pero...! ¡Ojo! ¡No me lo creo! ¡Ser ya ha reaccionado a Unai! ¡Se ha ido con Ari! ¡Qué locura! ¡A Natalia está yendo a tope a por harta! ¡Que va a entrar al baño! ¡Que va a entrar al baño! ¡Oye! ¡Uuuuuh! 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 ¡Que sabéis que estoy ya cansada! ¡El baño humano! ¡Que estoy cansada ya! ¡Escucháis! ¡No bailan, chicos! ¡Que bailan! ¡Con lo odio! ¡Dios, te odio! ¡Como se está volviendo loca! ¡Uuuuh! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué voy a hacer? ¿Eh? Voy a tomar el aire. ¿Por qué? ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Lo siento! ¡No, no, no! ¡Lo siento! ¡Es que no podía, tío! ¡Nalguien! ¡Yo paso! ¡Poncho! ¡No le voy a dar los 200 euros! ¡Me estabas ignorando! ¡Yo que iba! ¡Mentira! ¡Mira Unai! ¿Sabes qué? ¡Te odio! ¡Amo! ¡Soy del P! ¡No te puede conmigo! ¡Soy del P! ¡Soy del P! ¡Soy del P! ¡Se acabó un poquito! ¡Pero! ¡No, no, no! ¡Yo a ti no te voy a dar los 200 euros! ¡Bro! ¡Lo he hecho! ¡Estas yo con ella! ¡Es que no podía! ¡Eh! ¡Mentira! ¡Estas yo con ella! ¡Ah! ¡200 euros para mí y encima creo que había ganas! ¡Si es que si es mejor! ¡Esta broma! ¡Aunque Saji me haya traicionado! ¡Creo que ha estado bastante bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estaba súper enfadada! ¿Crees que voy a ganar este reto? ¡Hombre! ¿Por qué no crees esto? ¡Estás súper enfadada, chicos! ¡De verdad no olvides suscribirte! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero no al canal por las cosas súper épicas que estamos haciendo! ¡Bro! Yo voy a dejar ya de grabar porque es que Natalia me va a matar. Vale, 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 pide a Alberto que grabe y ya está. Yo salgo de la ducha y le voy a seguir vacilando. ¡Venga, a ver! ¡Alberto! No me lo creo, no me lo creo. La que estoy liando en este vídeo es una ida de olla. ¡Pero me gusta! Y el justo ganador de esta broma ha sido... ¡HARTA! ¡HARTA! Yo ya, es que no... Es rabia, de verdad que sí. Ya yo también. Es que imagínate, o sea, todo el rato que soy el porno y que sea hablando con la brilla. Es que, de verdad, es que vaya cosas, encima. Que la play, que el móvil... O sea, nunca he estado así todo el rato con el móvil, que así, que así... ¿Escuchas eso? ¿Escuchas eso? ¿Escuchas eso? ¡Una voz que está hablando! ¡Hay un dicho! ¡FANTASMA! ¡Sí! Espera, escúchame. A Arta y a mí Unai. ¿Cómo? ¿A ti Unai también? ¡Nos están ignorando! No puede ser. Esto no puede ser, de verdad. Esto está pasando. Es que ya lo decía yo, que pasaba algo herrero. Seguro que... ¡Sí! Seguro que están haciendo alguna apuesta o algo de quien... ¡Sí! ...quien ni corre más, pues... ¡Sí! Seguro, seguro que es eso. ¡No, no, no! Eh, bueno, hay que hacer algo al respecto porque yo no me puedo quedar de brazos cruzados. O sea, que yo no me chupe el dedo. Ni yo tampoco. ¿Y si les ignoramos? ¡Sí! ¡Me gusta! ¡Me encanta! ¡Vamos! ¡Vamos! Por allí, por allí. Último reto. ¿Estáis preparados? ¿Quién creéis que va ganando? ¡Yo! ¡¿Quién es yo?! Tenéis la última oportunidad para ganar este reto. 3, 2, 1... ¡Yo! ¡Chavales! ¿Quién creéis que va a ganar? Esta es la última prueba. La verdad que la cosa ha estado muy igualada durante todas las pruebas, pero yo creo que va a ganar harta. Aún ahí, no lo sabemos. Tendréis que ver todo el vídeo. Tengo un plan maestro y es que ahora ya no estoy ni enfada. De hecho, me da igual. Lo que voy a hacer es hacerme la dormida. Y es que una cosa que le molesta un montón a Unai es que esté dormida y no le haga caso. Que no me despierte, básicamente. Así que bueno, vamos a bajar a las llanadas. Vamos cerrando todo como si estuviera durmiendo. Voy a quitar los zapatos. Me quito el móvil aquí. Vale, me voy a poner aquí como si estuviera durmiendo. Nos ponemos por aquí. En todo el medio. Para que nos vea bien. Y ahora, producción, tú apagarás. Bueno, yo ya puedo apagar la luz. Ay. No, aquí no. Aquí. Perfecto. Pago la luz. Estoy durmiendo. Sí, sí. ¡Máximo! Va a ser la hora de hacerse la peor alta. Él va a venir y me va a ignorar. Pero él no sabe que yo también lo voy a ignorar. Voy a estar cocinando aquí y voy a estar ignorándolo todo el rato. Así que él no lo sabe y a lo mejor se cabrea un poquito. Ay, qué penita. Ahora sabéis lo que yo sufro. Última ronda. Las alarmas se han empezado a sonar en mi habitación. El fuego rojo arde detrás de mi cama. ¿Y quién ganará? Lo veréis a continuación. Tengo el maldito mejor plan de la maldita historia. Creo que Natalia está cocinando. Natalia, hace unas horas estaba ordenando la nevera. Natalia es una persona que es muy tiquismiquis. Que le enfada muchísimo el desorden. Por lo cual, voy a desordenarle toda la nevera. Y en cuanto a mi padre, la voy a ignorar. Vale, chicos. Este es el último rato. Y además le voy a robar un par de cosas a Ari. Y se las voy a tirar a la basura. A ver cómo reacciona. Así que vamos para arriba. Cada uno con su estrategia. Una mejor, una peor. Pero aquí se decide absolutamente todo. Voy a verlo. A ver cómo... Tengo unas ganas de verlo tremendas. Bueno, chicos. Hoy vamos a dar mis clases de cocina. A ver. El plan de harta parece ser molestar a Natalia cocinando. Me gusta y mucho. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es coger la sartén y hacer así, ¿vale? Con el huevo. Para remover el huevo. Ahora lo dejamos justamente en la sartén. Y tenemos que venir aquí a la nevera. Fijaros que nevera más guay la he ordenado yo, yo, antes de empezar este video, ¿vale? Entonces... A ver, vamos a ver a harta. ¿Eh? Natalia, ¿está ignorando a harta? ¿Pero qué es esto? ¿Se ha cambiado los papeles? Cosas. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me está hablando? Vamos. ¿Qué está ahí ahí dentro? Bueno, no voy a molestarla mucho. A ver... Está durmiendo. No me pierdes tan desvazo. ¡Ari! 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 ¡Sí, ¿qué tienes sueño? ¡Ari! 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 ¿Una A? ¡Ari también está ignorando! ¿Pero qué es esto? Me está saliendo la prueba mal y es la gran final. Yo creo que se está haciendo la dormida. Esto no puede ser, esto no puede ser. ¿Qué pasa? He ordenado yo la nevera. y entonces lo que tenemos que hacer es bueno pues hacerlo así así con la nevera y esas cosas para buscar un motorazo de cosas a ver uy 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 es que Natalia sigue ignorando a Artha y nos está enfadando le estoy desordenando todo lo topamos la 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 y Ari no se quiere levantar de la cama pero que es esto no puedo, tiene burde Tenemos que venir aquí con la leche Y echar un poquito de leche Justamente aquí en la sartén Pero si Arta le está echando leche al huevo de Natalia Sea un huevo Con muchas proteínas Para crecer ¿Qué le pasa? No reacciona No me espero, tío, porque no veas Está haciendo la dormida, tío, me está escuchando No veas Que sepáis que las chicas Somos muchísimo más inteligentes que los chicos Natalia, ¿por qué no reaccionas? ¿Cómo que cae de Natalia? Me cago de la maldita leche Los chicos han sido ignorados por las chicas Así que creo que tengo un claro ganador Acompañarme Y el ganador es... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos! Así que vamos a ir a dejar el vídeo por aquí Espero que os haya molado No olvidéis dejar un like, activar la campanita Y como siempre decimos ¡Vive al máximo!